¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos hoy en un vídeo donde vamos a ver mi plantilla, ¿vale? Los 11 jugadores que voy a utilizar para este FUTCHAMPIONS Es el primer FUTCHAMPIONS de FIFA 19, con lo cual me gustaría empezar con buen pie este año Ya que el año pasado, si no me equivoco, creo que llegué a oro 1 en el primer FUTCHAMPIONS que hice Así que este año me gustaría, pues, intentar superar eso, ¿no? Intentar empezar mejor de lo que empezamos el año pasado Y para eso necesitamos un buen equipo, porque el año pasado empecé con un equipo bastante normalito Pero este año he metido pasta al FIFA ya por fin, ¿vale? Porque el año pasado no metí prácticamente ni un euro Pero este año sí que he metido FIFA POINTS para tener un equipo bastante más competitivo Porque estaba ya el año pasado cansado de que no pararan de ganarme Porque yo tenía un equipo de mierda y el rival con un equipo increíble Así que vamos a empezar, gente, vamos a empezar por el portero, que es el jugador por el que se suele empezar, ¿no? Tenemos allá a Rufier, de 84 de media Rufier, que no es que sea de los mejores porteros del juego Me podría incluso pillar a Lloris, porque Lloris también es francés y es bastante mejor Pero bueno, yo creo que en calidad-precio, Rufier seguramente sea mejor que Lloris Yo no es que sea muy partidario de jugar con un portero súper caro Porque realmente es un jugador que tú no controlas O sea, es el único jugador de la plantilla que no controlas tú, que lo controla la máquina Pareja de centrales, vamos a ver Tenemos a Rafael Varane, que es de los mejores centrales de este juego Fijaos, se me ha costado 270.000 Y yo diría que está incluso más caro ahora mismo O sea, recordad que el mercado ha subido Y como veis, ha subido Varane, efectivamente Uno de los mejores centrales del juego Y uno de los jugadores más caros de esta plantilla No es el más caro, eh Luego por aquí por la derecha tenemos a El señor Kimpembe Como veis, que Kimpembe El año pasado no lo utilizaba nadie Porque tenía una carta bastante mala O sea, las cosas como son Pero este año no se ha cuento de qué O sea, fijaos la chetada que le han pegado Ya os digo, igual Kimpembe es el nuevo Manolas De este año Porque recordad que Manolas el año pasado era de los mejores centrales Y este año Manolas yo pensaba que también iba a ser de los mejores Pero no sé Yo he visto a gente que lo ha probado Y no es el Manolas del año pasado, eh Y eso que tiene mejores estadísticas Me costó 17.000 monedas Es un central bastante bueno Aunque supongo que a la larga Cuando yo tenga mejor equipo Pues me lo tendré que cambiar Lateral derecho tenemos a la bestia de Menier O sea, este jugador que me tocó en un sobre Si no sé si lo recordáis Y es espectacular O sea, fijaos 80 de ritmo 78 de regate Que es lo que peor tiene el regate Que un lateral tampoco es ese de lo más importante Y yo diría que es de los tres jugadores Que mejor me están funcionando en este equipo La verdad, Menier Muy bueno Lateral izquierdo tenemos a Mendy Vale, Mendy Que aunque no sea muy rápido Porque es verdad que la velocidad no es que tenga mucha De hecho, yo antes de Mendy Tuve a Teo Hernández Pero Teo Hernández, no sé Es como que no se le da nada bien defender O sea, la defensa de Teo Hernández es muy mala En cambio, Mendy Sí, es verdad que es algo más lento Pero las estadísticas en general Son bastante más completas Que las de Teo Hernández Es que lo que le falla a Teo Hernández es eso Que es muy rápido Es muy alto Muy fuerte Pero ya está O sea, el patch y todo No me convencía de Teo Hernández Y es por eso que me compré a Mendy Que de momento me está yendo bastante bien Eso he jugado 5 partidos con él Y lo ha hecho bastante bien Así que es un lateral izquierdo también muy bueno Vamos con el MCD ahora Que aquí puede haber un poco de confusión, ¿vale? Porque tenemos a Fekir Fekir, que sí Que ahora estaréis pensando Pero, ¿cómo que Fekir? Si Fekir es MCO ¿Cómo que MCD? Pero es que esta formación que estáis viendo en pantalla No es con la que jugamos Es decir, luego hago cambios Meto a un jugador del banquillo Luego en el partido Cambio la formación Pongo una con MCO Y a Fekir lo pongo de MCO O sea, obviamente Fekir no juega de MCD Luego, como MC Uno de ellos Tenemos aquí a Kondogbia Que es espectacular O sea, Kondogbia Que ha jugado 51 partidos con él Puede ser el jugador con más partidos del club De momento podría ser Tiene un long shot increíble Kondogbia Muchísima fuerza Fijaos que es súper completo O sea, lo tiene todo, todo, todo verde Es verdad que el ritmo y el tiro Es lo que menos tiene Pero aún así 73 No es poco O sea, es un ritmo aceptable para un MC 4 de skills Kondogbia con 4 de skills O sea, eso A mí la verdad es que De lo que más me sorprende de este jugador Por el lado derecho Tenemos aquí a otro MC También bastante, bastante bueno Que es Fred Fred, que es un jugador Que me costó 38.000 O sea, es caro Y de hecho, seguramente Ahora como el mercado ha subido Costará más Me costó 38.000 Y fijaos que está por 40 y pico mil O sea, efectivamente ha subido Y Fred es un jugador Que en los últimos FIFA No había ninguno de su estilo Lo más parecido que había Era Ramírez En FIFA 16 o así Como veis es súper completo O sea, es más Tiene estadísticas de MCO Más que de MC Y eso que tiene 75 de defensa Es verdad que la fuerza Le falla bastante 61 de fuerza Pero en general Eso es muy, muy rápido Es como un cante barato O algo así Y eso sí Con bastante menos fuerza Como he dicho Vamos ahora con el tridente Que tenemos arriba Que es obviamente Las posiciones que más interesan ¿No? Los delanteros Y tenemos en primer lugar A Sané de la Champions Y me tocó también en directo Fijaos 96 de ritmo Y las estadísticas O sea, joder 18 partidos 10 goles 4 asistencias Lo uso de delantero ¿Vale? Ahora luego veréis la formación Que luego la cambio Y os enseñaré cuál es Pero es muy, muy bueno O sea, de hecho el año pasado Yo no lo utilizaba Porque tenía 3 de skins Eso le fallaba bastante Pero este año encima Le han puesto 4 O sea, que es perfecto Jordan Lukaku Lukaku que este año ¿Vale? Y mira que el año pasado Era toca pelotas Pues este año Es más rápido Y más fuerte Que el año pasado O sea, imaginaos 211.000 monedas Me ha costado Vamos a ver cuánto cuesta ahora Está por 220.000 O 230.000 A mí realmente Lo que me molestaba Del año pasado Es el tema de que Le faltaba un poco de ritmo Sobre todo de aceleración Porque como veis Aceleración tiene poca Pero velocidad tiene 90 Pero este año Al importar menos el ritmo Pues es un jugador Que viene de lujo O sea, yo creo que Aguameyang y Lukaku Serán los delanteros Más usados este año De la Premier Y luego de extremo derecho Atención porque aquí Puede haber confusión Lo entiendo, ¿vale? Que os rayéis un poco Porque tenemos a Andreas Pereira Del Manchester United Obviamente Lo tengo ahí por la química ¿Vale? Para que el Freddy Este, Lukaku Tengan 10 de química Los dos Pero luego ¿Qué hago? ¿Vale? Vamos a ver ahora Os voy a enseñar lo que hago Yo luego Cuando empiece el partido ¿Vale? Cuando empiece el partido Y pongo la típica Que es la 4-1-2 1-2 Esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí Que es la que mejor me está yendo O sea, he probado La 4-2-3-1 del año pasado He probado la 4-2-2-2 Pero la que mejor me está yendo Es esta O sea, estoy jugando bastante bien Con esta formación Pongo a Paulinho Que Paulinho, fijaos Que es muy buen jugador O sea, solo me ha costado 18.000 Obviamente es por la liga Entonces lo que hacemos luego Es poner a Paulinho Por la derecha A Lukaku por aquí A Zekir Por aquí de MCO Y luego a Condogu y a DMCD O sea, la plantilla se queda así Así es que hemos dado a los jugadores Dentro del campo Que ya os digo Que me está yendo espectacular Esta plantilla Espero en este FUT Champions Poder hacer un Elite Mi objetivo es llegar a Elite 3 Al menos este FUT Champions Veremos a ver si lo conseguimos Luego por aquí tengo de revulsivos A Depay de la Champions Que me tocó Y a Fabinho Que también tiene bastante buenas estadísticas Así que este es el equipo Con el cual vamos a jugar este FUT Champions Decidme qué os parece Si cambiaríais algo Y también deciros Que en unas 8-9 horas Después de subir este vídeo Voy a hacer directo En YouTube Jugando FUT Champions En directo Después de un montón de meses Sin hacerlo FUT Champions en directo Una horilla o dos Estaremos O igual tres horas No sé lo que estaré Supongo que el directo Empezará como a las 3 o 4 de la mañana De aquí de España Sé que es muy tarde Para los españoles Pero es que no puedo jugar a otra hora Estamos ahora en FUT Champions Y es que os quiero enseñar una cosa Porque las recompensas Como veis Han cambiado este año Esto supongo que ya lo sabréis Pero de todas formas Pues no está mal repasarlo ¿No? Como veis Oro 3 Que oro 3 Lo vamos a superar seguro Vamos a irnos a oro 1 Vale oro 1 Que yo creo que es Lo mínimo que vamos a llegar Y lo máximo Supongo que será el Elite 3 Nos dan en oro 1 Dos jugadores elegidos De artículos especiales A ver Esto vale Por si no lo sabéis Es el Player Pick El Player Pick es básicamente Un sobre en el cual hay 5 jugadores Y de esos 5 jugadores Pues tú eliges a uno Y te lo quedas Pues notarían dos sobres de esos O sea serían 10 jugadores Y hay que elegir 2 Nos dan ahí dos sobres de esos Aparte notan 50.000 monedas Y aparte dos sobres de 100.000 Está muy 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 bien esto Como veis es una carta negra Lo que sale ahí O sea que yo doy por hecho Que serán jugadores del equipo de la semana Luego en el Elite 3 Nos darían 3 sobres de estos De Player Pick 70.000 monedas Y un sobre del Team of the Week Premium O sea un sobre también del equipo de la semana Igual hay ahí Igual notan 3 ifs Así que nada Hasta aquí el vídeo vale Espero que os haya gustado Vamos a abrir aquí un sobre Que he preparado Para despedir el vídeo Ojo No es caminante ¿Panel? ¿Holandés? ¿Atero al derecho? Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dejad un like Suscribíos Y nos vemos en 8 horas En directo Jugando Food Champions Os espero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!